Los preparativos comenzaron cerca del mediodía. Hoy era la jornada del bautizo de los bomberos de la Brigada de Río Seco, los cuales comenzaron con un ejercicio demostrativo, cuando precisamente sonó la alarma. Va bien encaminado. La verdad que hemos recibido esta brigada en formación con mucho ánimo, muchas energías. Hoy en día lo conformamos 25 bomberos, inscritos en el Registro Nacional de Bomberos, para lo cual 20 de ellos ya cuentan con su nivel más básico de lo que es operatividad. Y estamos abiertos a que la comunidad se integre también a nuestra brigada y hacemos un llamado a que pueda seguir participando para poder cumplir con esta brigada en formación que se nos viene mucho más adelante, ya con un carro que el gobierno regional nos comprometió y con un próximo cuartel que está como proyecto para nuestra brigada. Estaba la mirada atónita de quienes fueron a ver a los voluntarios, que tenían una jornada muy especial. 20 de los 25 voluntarios ya tienen certificaciones correspondientes y lo dejaron demostrado con el tradicional bautizo, en donde quedaron completamente empapados. Una experiencia maravillosa, estoy muy emocionada, porque llevamos muchos años tratando de conseguir esto acá en Río Seco. Han pasado muchos hechos lamentables que nos hicieron hacer esa vela, toma de carretera, y gracias a Dios ha resultado todo bien. Y ahora estamos acá, de verdad que no lo podemos creer que ya nos bautizaron, ya estamos como bomberos, ya de a poquito ya viene nuestro carro, después a fin de año si Dios quiere igual, así que ya estamos capacitados con la maña inicial, la mitad de mis compañeros ya vienen con la maña operativa también, así que no, feliz, contento, de verdad que estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado. Estoy bastante mojado, fue una linda experiencia, ya es mi segunda vez que yo partí de la primera brigada y ahora estoy cumpliendo mis sueños, ya creo que es una realidad que teníamos por años acá en Río Seco y esperamos seguir adelante y sacar esto arriba. Jornada esperada por los voluntarios, los cuales ansiaban este día y ven a pasos agigantados como la bomba de Río Seco comienza a tomar forma. ¡Gracias! ¡Gracias!